Lalo Mora, este cantante de música mexicana, dio la cara tras el escándalo y obviamente las críticas que recibió luego de que en redes sociales se compartieran estos videos en los que él aparece besando en la boca a sus fanáticas y tocándolas de una manera no correcta. Oye, Estepe, resulta que por su respuesta no se arrepiente y es más, que dice que no se dio cuenta que está en el ojo del huracán. Escuche, vea lo que respondió. Lo que pasa es que soy hombre y me gustan las damas, pero a morir. Siempre me ha gustado, si no, no hubieran nacido mis niñas. Todos nos gustan las damas y pues queremos darles un besito. ¿Qué de malo tiene? ¿Y qué de raro tiene? Bueno, en su caso lo tomó pues con humor, sin embargo, pues en este caso sabemos que fue consensual, las muchachas en este caso pues sabían a qué iban o querían la foto con él y pues se dejaron. Pero en estos tiempos sí está muy debatible, mi querido. Es muy, sí, efectivamente es muy debatible porque hay que, a ver, hay que aceptar algo. Él está en una situación de poder. Él es el famoso, él es el que finalmente está y además creo que lo ilustra muy bien la escena en su lugar donde llegan estas mujeres. Entonces, parece que sí, sin embargo, pues bueno, hemos visto tantos abusos, ¿no? Y nunca sabes. En este caso no se ha presentado nada así, no por lo menos de quienes le dieron un beso. Y no sabes tú que vayas y te acerques a tomarte la foto y luego te agarren y como tú dices. Como ha pasado muchas veces. Que digas, ay, pues me di un besito y luego te agarró y dices, ¿y ahora qué hago? O sea, sí tenemos que cuidar mucho estas cosas porque. Absolutamente. Delimitar lo que es correcto y no correcto. Gracias por ver el video.